¡Ey! Muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso vamos a abrir suministros en Blacos 3 vamos a ver que cositas nos tocan, espero que cosas que molen así que agradecería muchísimo si botéis el vídeo a ver si llegamos a más de 1000 likes porque en cuanto lleguemos a más de 1000 likes tendréis un nuevo abriendo suministros que estoy preparando que la verdad que puede molar bastante va a ser un abriendo suministros más especial así que lo dicho, en cuanto lleguemos a más de 1000 likes tendréis ese nuevo abriendo suministros como estáis viendo tengo 260 criptos, solamente puedo utilizar 160 porque ya sabéis que 100 de ellos son para la serie así que vamos a ver si tenemos suerte, sé que han cambiado lo que sería la forma de abrir que ahora os lo explicaré, pero antes de nada también recordaros que en la descripción tenéis una página con la cual vais a poder conseguir juegos muy, muy baratos tenéis Fallout 4, tenéis Hero 5, Blacos 3 una pasada los juegos que hay, echar un vistazo porque la verdad que hay juegos que molan bastante yo ya es donde consigo mis juegos y están a un muy buen precio así que dicho esto, vamos a empezar, como así viendo este sería el primer suministro que vamos a abrir hay suministros de 10 y de 30 los de 30 lo han mejorado para que toque cosas mejores si no me equivoco o algo así, ¿no? pero más que nada lo que han hecho es que los de 10 han hecho que quiten, que no toque tantos legendarios ni tanto épicos y que sean como más comunes pero yo creo que sigue mereciendo más la pena abrir más comunes que raros ya que con los raros se está viendo algunos y tocan como solamente raros y no tocan tantas cosas buenas como dicen, ¿eh? así que vamos a abrir suministros normales y si veo que no, pues me abriré dos de los otros pero quiero abrir cuantos más suministros mejor que la verdad que mola a ver si empezamos bien bueno, de momento un cuchillito que no está nada mal y bueno, no está mal, no está mal vamos a abrir el siguiente que este espero que tenga algo bueno este creo que sí, mira, uno raro tiene que ser raro mola, ¿eh? cerrado así en plan tonito y blanco está guay, está guay no está nada mal creo que nos falta el detalle del mando os acordáis, ¿no? pues vamos a darle 3, 2, 1 fail preview el cripto va a salir el mejor un raro, bueno comunes pero esta materia yo creo que ya la tengo, tío ¿por qué me toca tantas veces? no tiene sentido vale, vamos a abrir uno raro porque sí me ha dado así ojo raro lo único que me va a hacer es el cuchillo pero es que es común es que para eso me abro uno comunes, comunes, comunes esto va a ser un legendario nos quedan 90 para poder abrir creo que me voy a abrir raros 3 raros y que sea lo que sea ni voy a mirar es que voy a coger le voy a dar y me voy a dar la vuelta conforme le doy pa me doy la vuelta y que toque lo que quiera porque es que solamente me estaban casando mal a ver, trae ya de tu hato ¿por qué cambies esto? porque lo bien que estaba todo aquí todo tan divertido que sea legendario que sea épico le han tenido que tocar maldita silla este va a ser bueno, este lo voy a hacer normal bueno, yo estoy aquí en mi casa le doy a la X y de repente me tocó pues yo creo que eso es normal tío ya es que no toca nada ya es que tienes que abrir 770.000 para que te para que te toque algo quiero hacer una cosa voy a abrirme tres comunes si es que para lo que me toca en el otro lado o me abro un raro voy a abrirme un común voy a abrirme un común a ver que toca porque es que me estoy poniendo muy nervioso ¿algo legendario? bueno bueno, no está mal no está mal eso a ver a ver ¡vamos! sí señor tío menos mal ya decía yo que no nos tocaba nada épico es que no nos tocaba nada vale, 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 vale el último atención el último, el último, el último un legendario sí señor y un épico ahí me he venido de arriba me han tocado mejores cosas abriendo comunes que raros por lo tanto la mejor técnica para que toquen suministros épicos comunes chicos dejaros dejaros de raros dejaros de raros vamos a ver lo que nos ha tocado con lo del AKN porque la verdad que mola ya lo tenía ¿en serio pueden tocar cosas repetidas? me acabo de enterar ¿eh? bueno, pero oye la mejor técnica nos han tocado algo épico que es lo que cuenta y luego creo que también nos han tocado gestos y todo eso que creo que están por aquí eh, tengo que desbloquear si no me equivoco para que así me pueda permitir ponerlo eh, desbloqueo desbloqueo ah, vale, están aquí están aquí eh, gestos vale, vale amenazar tira la cabeza ese, ese, ese mola ese me gusta tío, ese está bastante guay luego, pistolero ¡ojo! hostia, mola pistolero oye, oye, oye el más rápido del barrio eh, desbloquear 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 y de estos ya no tengo ninguno más y de aquí ojo, ojo, ojo que no queda aquí la cosa que me ha tocado ah, no, que esta es de multi ah, no, no mercado negro, mercado negro atención bueno, este no está mal no está mal, sinceramente no está nada mal aquí en acción nos ha tocado sube a bordo que, bueno no está nada mal pero este sí que me gusta, tío este que me tocó me gusta bastante de hecho es el que tengo puesto así que ese está guay de emblemas luego me ha tocado aquí uno en el mercado negro que este pues bueno por lo menos ya nos ha tocado alguno y ya tenemos que no está nada mal así que la verdad que no ha estado nada mal esta primer suministro ha molado espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien porque la verdad que nos han tocado buenas cosas dentro de todo lo que cabe no, porque han tocado bastante y la han liado pero bueno no está nada mal espero que os haya gustado ya sabéis agradecería muchísimo si votéis el vídeo así conseguimos esos más de mil likes que yo creo que podemos llegar y estaría muy bien para que el siguiente fuera diferente a todos los que habéis visto hasta el momento así que espero que votéis el vídeo y que lleguemos a esos mil likes porque el siguiente os va a gustar ya os digo que os va a gustar es que lo sé lo sé así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado os agradecería muchísimo sigo el tercer vídeo suscribiros para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente adiós